Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este jueves en la Vuelta a Veracruz en un teclazo te voy a platicar acerca de los excesos en la Fiscalía Veracruzana. Y es que esta semana la encargada de despacho, Verónica Hernández, dio a conocer que el exfiscal anticorrupción ganaba casi 300 mil pesos mensuales, sueldo que devengó hasta el pasado mes de julio. Pero además los propios trabajadores de la dependencia acusan que tanto él como el fiscal especializado en atención a familiares de los desaparecidos tenían una actitud prepotente que trataban con la punta del pie a muchos de los deudos de familiares y que en escasas ocasiones se reunió con ellos. Pero esta actitud iba de arriba hacia abajo por lo que nunca fue sancionada. Vaya, ni siquiera un llamado de atención hubo. Lo que les preocupa ahora a los trabajadores es que todo aquel que llegó con Jorge Winkler pues los tienen como en cuarentena apestados trabajando en el patio en lo que se resuelve su situación. Ojalá y no se repitan los mismos modelos de conducta. De esto y más le voy a platicar este jueves en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.